La Noche de Las Vegas Con la camiseta número 1 y de Argentina Viene a la limusín de código póker el señor Leandro Peluca Sommel Con la camiseta número 2 de Uruguay El señor Alex Pandereta Comaromi Con la camiseta número 3 de Argentina Metió mesa final en la World Series este año el señor Matías Ruzzi Camiseta número 4 para el panameño El señor Bolívar Ramos Palacios Con la camiseta creo que es la 5 Viene el señor de Argentina Gustavo Morales Camiseta número 6 Uno de Uruguay que hace ruidito el señor Martín Sonajero Lattegi Otro argentino finalista de la Serie Mundial de Póker El señor Richard Dubini Por último, pero no por eso menos importante La leyenda del póker latinoamericano El señor Fabricio Sixens González Señor Dubini, un gusto tenerlo en nuestro bólido de acero Estamos disfrutando de Las Vegas, la noche de Las Vegas Y la verdad estamos pasando bárbaro Richard, obviamente la gente quiere saber Qué serie mundial, qué viaje que estás teniendo Qué momento que estás obviamente disfrutando ¿A qué se lo acreditás? Sí, la verdad que fue todo un sueño desde que llegamos Primer torneo a ganarlo Segundo, terminar séptimo en el evento 40 Y bueno, ahora todavía estoy entre top 10 del evento, creo que es 56 ¿A qué se lo puedo atribuir? No sé, creo que la mezcla de todo El sueño de venir acá apenas a empezar a jugar al póker Y nada, venir a jugar al 100% A cumplir lo que uno realmente sonido cuando empezó a jugar a este pseudo deporte Y bueno, creo que es eso, es venir y jugar el mejor juego de uno Y sin regalar una ficha Y concentrado en tratar de, nada, de dar el máximo Nosotros todavía estábamos en casa Y veíamos tu evolución en el torneo que metiste en esa final En la serie mundial Y nos llamó mucho la atención Y nos emocionó, yo hablé con vos por mensaje El seguimiento de la gente, el aguante de la gente Y eso también lo hiciste vos O sea, vos empezaste a autoalentarte A quitar a la gente Y la gente se entusiasmó ¿Qué se siente que tanta gente te apoye como te apoyó? Sí, eso fue increíble Creo que lo mejor de este viaje fue el apoyo de la gente Yo no soy mucho de postear, nada Pero me hice un Twitter justo antes de venir Y bueno, a partir de eso Nada, la gente empezó a seguir a mandar mensajes Y sentí el apoyo Y eso lo que motivó también, ¿no? Porque el apoyo de la gente El vamos El que sienta en el torneo como que era de todos Que yo también lo sentí así, ¿no? Eso es lo que también me motivó A tratar de verlo lo mejor Otro de los que estoy disfrutando de Las Vegas Es el señor Gustavo Morales Que viniste a vivir Las Vegas Desde otro punto de vista del juego Estás jugando Cash Game ¿Cómo te está yendo Gus? ¿Y por qué viniste a jugar Cash justamente acá? Mirá, la verdad que aprovecho que Vienen muchos jugadores de torneo Y se carga Las Vegas de la ciudad de jugadores de torneo Que vienen a jugar toda la serie Y se ponen a jugar Cash Y por ahí no es lo que mejor saben hacer Y entonces uno que está acostumbrado al Cash Los ve cometer montones de errores Y es una muy buena oportunidad Aprovechar esto, ¿no? Que las mesas de Cash Estén cargadas no de jugadores de Cash Sino de jugadores de torneos Que cometen muchísimos errores Así y todo No me está yendo bien este año Los años anteriores Le he podido sacar rédito a eso Este año he estado raneando mal Con un par de quebradas de haces inclusives Y estoy unos dólares abajo Pero igual confío que en lo que queda Me voy a terminar yendo con algo de dinero ¿Cómo se vive Las Vegas el día a día? ¿Cómo ves? ¿Te levantás a qué hora? ¿Qué es lo que haces en tu día? Las Vegas creo que se vive distinto Están distinto según lo que vengas a hacer Jugando torneos Los chicos tienen como su cronorama Y no tienen mucha posibilidad De moverse por fuera De despertarse Jugar el torneo Y volver y por ahí tomar algo Y ya irse a dormir Jugando Cash uno se organiza Sus propios horarios Y bueno yo trato de hacer un poco de pili A la mañana A la mañana o al mediodía La hora que me levante Después hago una sesión De entre 6 y 8 horas Y después trato de tomar algo con los chicos Y charlar Claro tal cual Hasta repetir el siguiente día Uno de los clásicos del circuito latinoamericano Señor Bolívar Palacios Que tu nombre se asocia bastante a la serie mundial de póker ¿No Boli? Claro, bueno Espero pues que se conozca mi nombre Por esa cosa ¿No? Que es latinoamericano ¿Qué número de veces es esta que venís a la serie mundial? Desde el 2006 Contando Vendrían que Desde el 2006 ¿Cuánto va? 4, 7 7 años ¿Cómo fueron tus resultados? O sea he jugado Por lo menos en los eventos preliminares No he tenido buena 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 performance Buena actuación Pienso yo Pienso yo porque yo soy un jugador de más Como más deep stack Y los torneos pequeños así No cuentan con Esa mayoría de fichas Pero en el main event Lo he jugado 4 veces Y he llegado 3 veces deep run Al día 5 O más ¿Por qué ese grupete de uruguayos Tan chiquito Viaja por todos lados Y le va tan 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 bien? Y yo creo que hay Un buen material Digamos Hay muy buenos jugadores Y no sé Digo Tenemos a la leyenda Que es la leyenda Digamos Y bueno Y somos pocos Y creo que también Nos ayudamos mucho Entre nosotros Yo creo que Desde que más o menos Viajamos juntos Y eso Personalmente He aprendido mucho En torneos Con Alex Con Fabri Bueno Tú Hernán también Y bueno Algunos que no están en este viaje Pero que también viajan con nosotros Como que compartimos mucho Me parece En cuanto a póker Como que estamos todo el tiempo Comentándonos las manos Y diciendo ¿Y qué piensan de esto? Y bueno Y mismo Fabri Que es el mejor de nosotros Sin duda Siempre está Preguntándonos ¿Qué opinan? Y aprendiendo de nosotros Y nosotros a su vez Aprendiendo de él Y explicándonos Eso me parece muy importante ¿Cómo tenés en el main? Y vamos a ver Vamos a ver La verdad que Mis series no fue Miserio no fue No soy nosotros Para que nosotros No soy vivir Tenemos una vida Este video Y se marró Miserio no fue Miserio no fue